Hoy, hay diversión asegurada. El promedio de vida del hombre ha alcanzado los 72.2 años. Pero ya cumplí 38.1. He desperdiciado la mitad de mi vida. Ya pasó la mitad de mi vida y eso no me garantiza 38 años más. Tienes 39. Hoy, los Insox a las 12 de mediodía por TNF.